Buenos días, bienvenidos nuevamente a una nueva edición a través del canal de YouTube del diario El Libertador. Estamos nuevamente buscando las voces de los protagonistas porque una vez pasadas las elecciones de las PASOS, en lo que fue el 12 de septiembre, nuevamente tenemos una nueva jornada de elecciones, una nueva jornada donde vamos a estar sufragando para darle nuestro voto y nuestro, de alguna manera también diciéndole, marcándole, dando nuestra opinión a través del sufragio, a través del voto, para contarle como ciudadanos a cada uno a través de la democracia, expresarnos también. Algunos municipios de Corrientes todavía no han elegido intendente, como es el caso de PASOS de los Libres, por lo tanto nosotros en esta oportunidad vamos a trasladarnos hasta PASOS de los Libres para hablar con el intendente quien ya lanzó oficialmente, hizo oficial, su candidatura a la reelección, por lo que tenemos muchos puntos para hablar, muchos puntos importantes para lo que queda el resto de esta jornada que viene de candidaturas y también en lo que se respecta a la apertura de pandemias y demás medidas que se han tomado a través del gobierno nacional. Sin más presentaciones y más preámbulos, vamos a darle la bienvenida, él es el intendente Martín Tincho Ascúa. Martín, buenos días, un gusto tenerte nuevamente por esto en el canal de YouTube y bueno, bienvenido. Hola Darío, buenos días, buenos días a toda la gente de Diario Libertador, Libertador TV, y gracias por la convocatoria. Bueno, comencemos, si le parece, hablando de lo que es su candidatura hoy a la reelección. Estábamos viendo su spot ya de lanzamiento de campaña, donde también hablaba muchas veces de las obras que se han llevado a cabo a través de su gestión anterior, esta gestión que pasó, prometiendo también la misma línea de trabajo para la próxima gestión en caso de que la ciudadanía así lo quiera, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros, primero decirte que nosotros encarnamos verdaderamente un proyecto, ¿no? En todo momento nosotros desde que iniciamos la gestión y antes, inclusive en el 2017, cuando nos propusimos ir por el municipio de Paso de los Libres, entendimos de que las personas van a integrar un proyecto y que las personas que sean candidatiables y estén al frente del proyecto van a ser las personas que tengan la adhesión o la mayor capacidad en ese momento. Bueno, las circunstancias dijeron y dieron de que yo sea después de mucho acuerdo, consenso, conversación, dentro de lo que es el Partido Justicialista primero, después dentro de los socios políticos, de lo que conforma el Frente de Todos Hoy, Todos por Libres, como se llama en nuestro frente aquí en Paso de los Libres, decidimos ir por un nuevo periodo y que yo encabece sobre todo esa candidatura nuevamente intendente, teniendo en cuenta que la carta orgánica nos permite una reelección. Y la verdad que nosotros ingresamos en el municipio allá por el 10 de diciembre del 2017 con un bagaje de sueños, de proyectos, de programas, de ideas, de transformación de la ciudad, que si bien la estamos llevando adelante sobre todo en el último año y en parte de lo que fue el 2019-2018, las circunstancias que nos han tocado atravesar a través de nuestro gobierno impidieron que podamos ejecutar en su totalidad un programa de gobierno. Decirte que en los dos primeros años, 2018-2019, donde nosotros sufrimos la mayor crisis económica de los últimos años, a través de decisiones políticas que se habían tomado desde el anterior gobierno nacional, impactó muy fuerte en todo el país, en todas las ciudades, y por supuesto que el Paso de los Libres no fue la excepción. Eso nos impidió desarrollar las políticas que nosotros pretendíamos en su momento, independientemente de que lo hicimos, en parte. Nosotros en el 2019, el 8 de enero del 2019, tuvimos una catástrofe climática. Golpeó parte de la provincia también, pero libre, la verdad que fue muy golpeada. En tres días llovió lo que llueve generalmente en tres meses. En 12 días llovió lo que llueve en siete meses. Se nos inundó la ciudad por lluvia, después se nos inundó porque se nos vino encima el río Uruguay. Después tuvimos un tornado a los 12, 14 días, lo que nos destruyó la ciudad en casi un 50% y tuvimos que reconstruirla. Eso también afectó el normal funcionamiento de nuestra gestión. Y bueno, hay que hablar de la pandemia, ¿no? Lo que todos ya sabemos y convivimos y estamos, gracias a Dios, de a poco saliendo de esta situación. Eso hizo que prácticamente nuestro gobierno, año y medio, año y cinco meses, no haya podido ejecutar programas, proyectos, obras con normalidad. Por suerte, después de lo que es el frente de todo en el gobierno nacional y la posibilidad de gestionar mucho con el gobierno nacional y la posibilidad de ir acomodándonos nosotros en nuestra comuna, nos permitió hacer mucha obra, mucha obra de infraestructura, puesta en funcionamiento de programas y de políticas desde el punto de vista social, más que nada desarrollo humano y desarrollo económico, que lógicamente que muestran un gobierno que independientemente que hemos tenido que gobernar con el 50% de los ingresos tal cual lo hacía el gobierno anterior, o sea, el gobierno anterior tenía el doble de presupuesto que el nuestro, las obras y el trabajo y la gestión se sienten en la calle, se notan en la calle, ¿no? Pero también tenemos que decir de los 34, 35 proyectos que tenemos presentados y en camino a punto de aprobación ante el gobierno nacional y el proyecto de obras también que tenemos planificado, que tenía planificado, se ha ejecutado prácticamente en un 30%, ¿no? De los 34 proyectos son 5, 6, 7 proyectos que estamos ejecutando y después otros tantos proyectos. Nosotros estamos lanzando, si Dios quiere, muy pronto, 15, 20 días, lo que es el plan estratégico 2030, donde vamos a plasmar las obras, los trabajos, las políticas que se pusieron a enfusionamiento en paso de los libres, los que estamos haciendo en este momento y los proyectos que estamos por ejecutar a corto, mediano y largo plazo, pensando en la ciudad, por supuesto, no solamente a 10, sino a 10, 20, 30 años. Martín, mencionaba, bueno, las distintas dificultades que tuvieron que atravesar, muchas de ellas provienen de, digamos, de la naturaleza, del medio ambiente. Hoy me da esto una imagen de que también podrían estar sufriendo o están sufriendo la bajante histórica del río Paraná, algo que inclusive alertan de que podría llegar a empeorar, a llegar a ser mayor la bajante. ¿Esto lo está afectando? ¿De qué manera? ¿Y si tienen previsto, de alguna manera, obras para sanear esta situación? Y nosotros acá tenemos el río Uruguay, en realidad, el río Paraná, no digo que no sea, pero acá en realidad no estamos sufriendo esa situación, ¿no? Sí hubo una bajante histórica del río Uruguay, a nosotros en realidad no nos afectó, como afecta a todo lo que es las ciudades que están a la vera del río Paraná. En realidad, la bajante del río Uruguay nos permitió reconstruir nuestra costanera, que es un paseo por excelencia aquí en Paso de los Libres, que es muy querido y muy explotado por los libreños, inclusive por los visitantes. Así que la verdad es que proyectos tenemos sobre nuestro río Uruguay. Creo que una deuda histórica que tiene Libres es, Libres es una ciudad que, teniendo un río tan lindo, teniendo el puente y la posibilidad de interactuar con la ciudad uruguayana Brasil, la República Europea de Brasil, lamentablemente en lo que significa el río Uruguay y las actividades acuáticas, Libres no ha tenido la tradición de explotar el río. Bueno, eso es una duda pendiente que tenemos como libreños y nosotros pretendemos trabajarla y pretendemos sanjar con obras de infraestructura, que ya lo he hablado, inclusive con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, con Ariel Catopoy, con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, con Martín Gil, en la posibilidad de hacer obras para poder permitir el uso y la explotación del río Uruguay, no solamente como actividad recreativa, sino también como actividad turística. Yo creo que si nosotros logramos que podemos hacerlo, tener una playa, ese flujo, por ejemplo, independientemente de que el libreño va a tener un espacio espectacular, hermoso, divino, como para disfrutar, pero ese flujo de turistas que atraviesa Paso de los Libres yendo a la playa Brasil entre la segunda quincena de diciembre, enero y febrero, que son aproximadamente más de dos millones de personas, podrían empezar a hacer turismo en Paso de los Libres, acompañado de las actividades culturales que tenemos, que es muy fuerte también, le hablo de Carnaval, la fiesta del Chamamé, en homenaje a Don Neto Montiel, y actividades que tenemos a lo largo del año, en un calendario muy nutrido, de actividades, festival del guiso, la fiesta de la torta frita, la feria del libro, el rally entre el riano, entre otras tantas actividades que vamos desarrollando, muchas actividades deportivas que desarrollamos durante todo el año. Martín, bueno, en estas obras que quedan por ejecutar todavía, o lo que tienen previsto de cara a futuro para desarrollar en Paso de los Libres, ¿cuáles serían los ejes fundamentales, cuáles serían los ejes centrales, los temas que les interesarían llevar adelante para sacar adelante Paso de los Libres? En realidad tenemos varias obras, en lo que sea interno, nosotros estamos mejorando mucho la traza urbana, la urbanización de la ciudad, habilitamos dos arterias que son muy importantes, Paso de los Libres tiene el casco histórico, una zona que rodea el casco histórico, pero a su vez tiene otra zona que está un poquito más alejada, que se conoce como los barrios invico, que creció muchísimo, y esa zona tiene una conexión básicamente de una avenida y de una ruta, que es la avenida Belgrano, y lo que se conoce como ruta de aeropuerto, que en realidad es avenida Frech y avenida Frondich. Para llegar a esa zona, para intercambiar el flujo de vehículos y de conexión, nosotros habilitamos, terminamos con una avenida, que es la avenida de Itomaso, que corta transversalmente la ciudad, y que está conectando avenida San Martín con la avenida Reducto Artías y con la zona de los barrios invico. Estamos habilitando ahora lo que es calle Uruguay, que también va a conectar el centro de la ciudad con la zona de barrio invico, y pretendemos seguir urbanizando la ciudad en ese sentido. Ahora, hay obras que nosotros pretendemos hacer. Nosotros acá estamos necesitando terminar, llevar agua, por ejemplo, a tres zonas periurbanas de la ciudad, que son muy importantes, y que hay un conglomerado poblacional importante, que hablo de lo que se conoce como zona del Parmar, zona del aeropuerto, zona de un busito, terminar lo que es el tema de sanidad, por decir así, en lo que es cloacas en tres barrios muy populosos de la ciudad. Esto lo estamos haciendo con el Enosa, a punto de aprobarse esos proyectos, falta muy poco. Estamos por construir viviendas del Procrear en una chacra que pertenece al municipio y donde también pretendemos desarrollar ahí un desarrollo inmobiliario para la gente, no solamente con las 119 viviendas del Procrear que se van a construir, sino con la puesta en funcionamiento del programa Lote con Servicios, que son más de 86. Ahí también vamos a poner espacios recreativos y vamos a instalar lo que es la Secretaría de Obras Públicas porque queda en un lugar neurálgico de la ciudad. Acá enfrente tenemos un lugar que es el Regimiento 5, que son 17 hectáreas, de las cuales cuatro van a quedar para una escuela que ya está siendo utilizado y las otras 13 nosotros las estamos gestionando para que queden para nuestro municipio. Ahí, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Hay un programa que tiene el Gobierno Nacional que se llama Parques Argentinos. Pretendemos desarrollar ahí en aproximadamente cuatro hectáreas ese programa que es un lugar de paseo, de recreación para todas las edades y además en las otras hectáreas, porque es un lugar de espacio grande, ahí lo que pretendemos es hacer un centro de alta competencia, un espacio cultural y más adelante, si Dios quiere, lo que sería la ciudad universitaria. Hoy Paso a los Libres tiene, lo que no tenía hace tres años y medio, antes de nuestra gestión, nosotros pusimos a disposición de los libreños y la libreña 16 carreras universitarias a distancia, de las cuales 7 son absolutamente gratuitas, 9 son con becas que entrega el municipio que van desde el 40 al 70%. Me parece que es una situación también pendiente, el desarrollo universitario educativo de la ciudad. Queremos apuntar también para que libre sea un punto tecnológico, ya vengo hablando con la UTN, ya vengo hablando con el Ministerio de Educación, ahora que está Jimmy Persín, con quien tenemos también una relación muy cercana, a través del ministro también Juan Chisabaleta, lo vamos a trabajar en ese sentido, y venimos trabajando con distintas personas del ámbito de la educación. Después el desarrollo que queremos hacer también, en lo que significa el Partido Industrial, convencer a aquellas personas que puedan venir a invertir, empresarios o empresas que puedan invertir en la ciudad, teniendo en cuenta la cercanía con Brasil, sabiendo que a través de Paso de los Libres, a través de la Ruta 117, Ruta 14BR290, se conecta a San Pablo, Rioja Negro, Buenos Aires, Santiago de Chile, inclusive ahí también un tránsito hasta con la asunción del Paraguay. Bueno, aprovechar esa situación histórica que tiene Paso de los Libres y seguir desarrollando. Estamos convencidos que el turismo también puede ser una fuente de ingresos importante, tenemos unas tecnologías populares que son muy importantes, y tenemos la posibilidad de ir desarrollando eventos culturales, y acompañado del paisaje que también tiene Paso de los Libres, el río Uruguay, como te decía con anterioridad, para ir desarrollando la ciudad. Voy a consultarle también, Martín, porque hemos tenido noticias del levantamiento, ya algunas restricciones con respecto a lo que tiene que ver la pandemia. Esto claramente afectaría en lo que tiene que ver el turismo en la localidad, porque van a haber un relajamiento en los protocolos, un relajamiento en las medidas. ¿Tienen previsto esto? ¿De qué manera lo recibieron estas noticias? Y si, por la duda, ¿están viendo algún tipo de protocolo en particular o sin protocolos para el ingreso a la localidad, de la ciudad, y sobre todo para también el disfrute de las actividades culturales y turísticas de la ciudad? Primero, en realidad, nosotros, yo, lo hemos tomado con mucha alegría, con mucha satisfacción. Yo creo que la pandemia está atravesando su último momento, independientemente de lo que es esta variante delta, pero si nosotros tomamos las estadísticas, primero la cantidad de personas que están vacunadas, no solamente en Argentina, en Corrientes, en Paso de los Libres, sino también en Brasil, básicamente en lo que es el Rio Grande del Sur y Uruguayana, hay un alto índice de personas que están vacunadas, lo que alivia muchísimo la situación. Y después las estadísticas actuales de los casos, nosotros en Paso de los Libres estamos prácticamente con cero casos, ni que hablar de circulación viral, que por supuesto que no existe más. Entonces, eso nos permite atacar otros problemas que hoy, si se quiere, sin dejar en cuenta que estamos saliendo de la pandemia, tenemos los libreños y tenemos los correntinos. Hablamos de los altos índices de desocupación, de pobreza y de falta de inclusión, básicamente de trabajo y desarrollo económico de la ciudad. Esto es lo inmediato, atacar en lo inmediato. La apertura del puente para nosotros va a ser muy importante, sobre todo por la diferencia que existe de cambio entre las distintas divisas, el peso y el real. Hoy el real está arriba de 25 pesos, Entonces, conviene mucho al brasilero venir a comprar y venir a disfrutar o a hacer esparcimiento en nuestra ciudad de Paso de los Libres. Eso va a ser muy importante. Y después, lógicamente, estamos pensando en lo que se está viniendo. Hoy ya hablamos de apertura de eventos, posibilidades de reuniones, encuentros culturales, encuentros recreativos, encuentros deportivos con personas. Bueno, venimos avanzando y trabajando con nuestra gente, con las instituciones para que se pueda hacer todo eso. Ya lo venimos haciendo, pero con responsabilidad. Nosotros ayer, por ejemplo, ayer festejamos el Día del Estudiante, lógicamente, 21 de septiembre, aparte del Día de la Primavera, y lo hicimos a través de un evento que realizamos en el anfiteatro Carlos Gómez, que es de la ciudad, un espacio muy lindo, donde acudieron las distintas promociones de chicos que se reciben actualmente, que están en la secundaria, y lo hicimos con formas responsables, cuidados, manteniendo los distanciamientos, buscando la vuelta, y salió perfecto y todo el mundo contento. Apuntamos a eso, a recuperar esa cierta normalidad, que sobre todo es muy característico del libreño, no solo por la pertenencia corriente, sino por la cercanía de Brasil, que el libreño es muy eufórico, le gusta juntarse, le gusta festejar, compartir, y lo vamos a empezar a hacer también ahora, con responsabilidad, con seriedad y con cuidado. Bueno, Martín, consultarle también, hablando ya más estrictamente de la campaña, de su búsqueda por la reelección, Paso de los Libres fue noticia a nivel nacional por un hecho trágico, un hecho en las anteriores cierres de campaña, esta violencia que sufrió el diputado Miguel Arias, ¿están pensando, están viendo también en tomar medidas de alguna forma que no vuelva a ocurrir esto en caso de volver a darse este cierre de campaña? Mira, para ser absolutamente honesto, Darío, yo no quiero sacar un provecho político de esto porque me parece que está mal, que no corresponde. Tengo que ser absolutamente sincero y me parece que también eso me da tranquilidad. Aquí en Paso de los Libres, en la ciudad de Paso de los Libres, la campaña de las anteriores elecciones y lo que está pasando actualmente ahora, fue totalmente pacífica, fue de como mucha tranquilidad se desarrollaron las facciones, distintas facciones políticas. El hecho ocurrió en una localidad a 60 kilómetros de acá, de Paso de los Libres, que ya está dentro del departamento, considero que fue un hecho aislado, por lo menos a lo que se refiere al departamento de Paso de los Libres y a la ciudad de Paso de los Libres. No deja de ser absolutamente repudiable, no deja para mí de tratarse de un atentado hacia la vida de una persona y connotaciones políticas por el contexto. Ahora, en lo que se refiere a Paso de los Libres, nosotros seguimos trabajando y contactándonos y desarrollando, por decir así, la campaña electoral con absoluta normalidad. A nosotros nos gusta tener mucho contacto con la gente, reunirnos, encontrarnos, hacer eventos, actos, ahora que también nos permite la pandemia. Lo vamos a hacer como siempre lo hicimos, estando con la gente y compartiendo y poniendo a disposición y plebiscitando el trabajo que se hizo en estos tres años y medio de elección. ¿Para quiénes van a acompañar su lista? ¿Van a ser, ya está definido, quiénes van a acompañar también su candidatura? ¿Esto ya está todo claro, Intendente? La verdad que somos más de 26 partidos que componen este frente. Acá en Paso Libre prácticamente tienen representación todos. Si bien, yo siempre digo, ¿no? El Libres no gobierna el peronismo, gobierna una alianza política, un frente político. El Intendente, sí, yo en este caso soy del Partido Judicialista, pero en realidad nosotros componemos el frente de todo. Sinceramente venimos todavía dialogando, venimos generando los consensos, los acuerdos necesarios. El acuerdo en realidad está. Yo creo que hoy todos estamos convencidos de que nosotros tenemos un objetivo superior, que es renovar la confianza de los libreños para seguir transformando la ciudad como lo venimos haciendo. Y todos están dispuestos, todos están dispuestos, todos los aliados y todas las personas que componen la alianza están dispuestos a poner su grano de arena, por decir así, o su predisposición para armar la mejor oferta electoral que encarne lo que se hizo y lo que se va a hacer por delante. Y esto lo vamos a estar definiendo en los próximos días. Bien. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos también todo este tiempo, este minuto. Sabemos que más que nada en el trabajo de la entendencia y el trabajo de campaña, el tiempo es más que valioso. Nos brindó este tiempo para poder dialogar con usted, así que estamos muy agradecidos. ¿Le quedó seguramente algo más por decirle? ¿Algo que le quiera decir a la audiencia, a los lectores de El Libertador? ¿Tiene unos minutos para hacerlo? Decirle que ahora se vienen tiempos nuevos, ¿no? Después de tanta tormenta, tanta noche, por decir así, como por figurarlo, empieza a salir el sol. ¿Y qué mejor momento que en la primavera estos anuncios? Si Dios quiere, yo estoy convencido que vamos a empezar a salir adelante. Y hay que empezar a trabajar muchísimo en lo social, en lo económico, en poner en funcionamiento el aparato productivo, aparato económico, en nuestras provincias, en nuestras ciudades. Si Dios quiere, necesitamos que se mueva la economía para que empiece a generarse el trabajo y empiece el funcionamiento de toda la sociedad y toda la comunidad. Nosotros, por supuesto, aquí en Paso de los Libres, como siempre lo hicimos a través del Estado Municipal, vamos a estar colaborando y vamos a estar trabajando para que esto suceda lo antes posible y podamos salir adelante entre todos los libreños. Y yo siempre soy una persona agradecida. Agradecida a los libreños que siempre me han brindado mucho cariño, mucho apoyo, me han tenido mucha paciencia. Lamentablemente tuvimos que tomar decisiones difíciles en la pandemia y los libreños siempre nos acompañaron. Así que, bueno, agradecido en realidad, agradecido a ustedes y un fuerte abrazo. Bien, será así. Entonces será hasta la próxima. Esperamos cualquier novedad. Hasta la próxima, intendente. Gracias. Abrazo grande.